Buenas noches. Soy estudiante de matemáticas de quinto semestre de la Universidad de Cartagena. Y pues en estos momentos me encuentro haciéndoles un acompañamiento en el curso de razonamiento lógico y cuantitativo para el área del examen que tienen que admitir. Bien, pues... ¿Sí se ve la diapositiva, primero que todo? Ustedes disculpen. Sí, señor. De verdad, eso se observa. Bien, bien. Pues... Es claro, pues ya en sesiones anteriores estábamos hablando de lo que son algunas figuras geométricas como triángulos, paralelogramos y circunferencias, sus medidas. Haciendo aquí un breve resumen, hablamos, clasificamos los triángulos según sus lados, según sus ángulos. Conocemos el equilátero, aquel que tiene sus tres lados iguales, el isósceles, aquel que posee dos lados iguales y uno distinto. Y el escaleno, claro, a este según sus lados, el escaleno que no tiene ningún lado igual. Aquí lo podemos observar. En cuanto a la clasificación de sus ángulos, los triángulos pueden clasificarse en rectángulos, acutángulos y otros ángulos. Rectángulos, es claro que es aquel triángulo que posee un ángulo recto. Acutángulos es aquel que posee tres ángulos agudos. Recordemos que los ángulos agudos son aquellos que son menores de 90 grados. Y los octos ángulos, que son aquellos que obtienen a por lo menos un ángulo obtuso. Que recordemos que son los ángulos, los ángulos obtusos son aquellos que son mayores de, mayores de 90, pero menores de 180. Porque se recuerda que un ángulo de 180 grados ya se llama un ángulo llano. Ok, podemos ver combinaciones de esta clasificación, es decir, podemos encontrar un triángulo equilátero y al mismo tiempo acutángulo. Ya que es claro que el equilátero posee todos sus ángulos agudos. Del mismo modo podemos encontrar un isósceles acutángulo, un escaleno acutángulo, pero ya la cosa cambia con los triángulos rectángulos y octos ángulos. Porque de estos solamente podemos formar isósceles, es decir, que van a tener dos lados iguales y uno distinto. O si bien, escaleno, todos sus lados diferentes. Pero nunca vamos a encontrar triángulos rectángulos con sus tres lados iguales. Del mismo modo los octos ángulos que lo podemos encontrar según la variación de isósceles. Para dos lados idénticos y uno diferente y escaleno todos sus lados diferentes. Bien, hablamos del área de un triángulo también. Recordemos, el área de un triángulo es la base del triángulo por la altura, que es la línea perpendicular que se prolonga a través de la base, es esta de aquí, sobre dos. Sobre dos. Bien, también hablamos de los paralelogramos. Sí, un paralelogramos es cualquier polígono de cuatro lados. Ya entre esos están los cuadrados, los rectángulos, el rombo, el romboide. Hablamos del área de los paralelogramos. Que simplemente es base por altura. Ya. Y hablamos del perímetro de algunas figuras regulares. Que más, el perímetro es algo, a mi parecer, bastante sencillo. Pero simplemente es la suma de los lados de los polígonos, de las figuras. Ya. Si tenemos un cuadrado, podemos sumar todos sus lados y eso nos da el perímetro del cuadrado. Si tenemos un triángulo, sumamos sus tres lados y también nos da el perímetro. Y así sucesivamente podemos tener una figura. Aquí hay un ejemplo con un pentágono, que es una figura de cinco lados. Y nos damos cuenta que su perímetro es simplemente la suma de sus lados. Es decir, podemos tener una figura de diez lados y para allá de su perímetro simplemente debemos sumarlos. Bien. Hablamos de la circunferencia. Incluso creo que también recuerdo que vimos la diferencia entre la circunferencia y un círculo. Pues si bien el círculo, el círculo a pesar de tener la línea, la curva, la curva esta que vemos aquí, también es todo lo que está adentro. Más la circunferencia es simplemente la curva. Lo que está adentro no hace parte de la circunferencia. Ojo, eso no quiere decir que el radio, que el radio, el diámetro y el centro no haga parte de la circunferencia. Son medidas muy distintas porque nos damos cuenta que el centro va, el radio, perdón, va de la curva que hace parte de la circunferencia a su centro. Y el diámetro va de dónde a dónde, de uno de los extremos de la curva a otro. Claro, con la premisa de que pasen por el centro. También es claro de forma lógica que el radio en una circunferencia es dos veces su diámetro. O si bien el diámetro, si bien el, perdón, el, el, sí, el diámetro es el, el radio. El diámetro dos veces es el radio, por eso. Ah, sí, bien, disculpe, disculpe, sí, exactamente. El diámetro es dos veces el radio. El radio es simplemente el diámetro sobre dos. Sí, claro, disculpe ahí, muy bien.